¿Qué tal? Todos, Alex. Seguramente, igual que todas las otras personas que hay en el mundo, has buscado en tu vida a esa persona especial. Sin embargo, la has buscado y has creído un montón de características en esa persona. Has buscado que sea guapo o guapa, atractivo, sexy, buenísima onda, caballeroso, femenina, etc. Sea lo que sea, hombre o mujer, obviamente. Sin embargo, aún no lo has atraído, todas esas características en esa persona. Porque muchas veces buscamos en la otra persona todo lo que nosotros no hemos logrado y todo lo que nosotros no hemos cambiado acerca de cada uno de nosotros. Buscamos que la otra persona sea perfecta y que tenga estándares altísimos. Porque nosotros muchas veces no hemos tenido esos estándares y no hemos logrado todo lo que queremos lograr. Entonces, de alguna manera sentimos o creemos inconscientemente que si atraemos a esa persona y si tenemos una relación con una persona con todas esas características ideales para nosotros, entonces nosotros ya no tendremos que hacer el trabajo, ya no tendremos que cambiar, ya no tendremos que mejorar y crecer. Porque creemos inconscientemente que teniendo a esa persona que tiene todo eso que estamos buscando, entonces ya la habremos hecho, ya la habremos logrado. No vamos a atraer a esa persona y no vas a tener a esa persona en tu vida hasta que tú no hagas esos cambios, hasta que tú no tengas y logres todo aquello que buscas en la otra persona. Mientras sigas esperando de otra persona lo que tú no has esperado o lo que tú no has logrado de ti, no la vas a atraer. Y si la traes, la relación no va a durar porque va a llegar un momento en el que todo lo que creías que tenía esa persona y todo lo que era perfecto para ti en esa persona, ya no lo va a hacer. Vas a seguir creyendo que esa persona siga elevando sus estándares, siga mejorando, siga siendo más grande, siga siendo más increíble porque tú no vas a querer hacer eso contigo mismo. Entonces es algo natural del ser humano y es algo necesario el sentir que crecemos, el sentir que estamos progresando y mejorando. Y si uno no lo hace consigo mismo, si yo no lo hago conmigo, voy a querer que la otra persona lo haga para sentir que, como tengo una relación con esa persona, sentir que yo también estoy creciendo y que yo estoy mejorando, está claro, no vas a atraer a tu vida una gran relación con otra persona hasta que tú no tengas una gran relación contigo mismo. Y todas esas expectativas altísimas que tenemos de otras personas, para tener a ese tipo de persona, primero tú tienes que ser como esa persona, tú tienes que ser como el tipo de persona de la cual te quieres enamorar, para realmente atraerla y que la relación sea lo más increíble del mundo. Haz un día increíble, piensa y medita a qué tipo de persona has estado buscando y que aún no has atraído a tu vida. Y si no la has atraído a tu vida, piensa de qué manera tú puedes mejorar y crecer y tener todo eso que buscas en otra persona. ¿Quieres una persona con un cuerpazo? ¿Tienes tú un cuerpazo? ¿Quieres una persona que sea súper abierta? ¿Eres abierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Busca a alguien de altos estándares, sin embargo, tú ten altos estándares. Haz un día increíble, comparte el video con quien quieras, con algún amigo o amiga que sabes siempre buscan algo que ellos no son. Roquea y hablamos pronto.